Este vídeo va a ser uno de esos vídeos que son cortos y que no van de tecnología y en los que os cuento cosas graciosas o interesantes que me gusten a mí y que os puedan gustar a vosotros pero deciros que este vídeo va a ser un poco más largo que los anteriores porque al final del vídeo os contaré tres noticias muy muy interesantes que a la par que importantes que me han gustado mucho bueno ya os los contaré al final del vídeo pero me han gustado mucho y bueno comienzo con lo que tengo que hacer hoy que bueno todos los que habéis entrado a mi canal os preguntaréis por qué os he puesto un nombre de esos chulos tipo Aronplay o Androforol o Revios de Jota o Clipset o Abeldroide pues bueno por qué tiene ese nombre tan simple de Álvaro Pérez Magradico que bueno es mi nombre y nada sin deciros que a mí también me habría gustado tener un nombre de esos chulos tipo Willyrex, Aronplay, esos y os voy a explicar pues por qué ese nombre y por qué se quedó ese nombre que bueno deciros que esto viene a raíz de las cuentas de correo electrónico porque yo cuando tenía unos 10 o 11 años pues la primera cuenta de correo electrónico que tuve era de Hotmail que no me acuerdo cuál era pero ya estaba cerrada y claro yo tenía esa cuenta todo iba normal hasta que claro yo en esos años no sabía que había un límite de megas para enviar una imagen que creo que son 2 o 3 megas que bueno pues yo iba con esa cuenta todo normal hasta que quise enviar una una fotografía que pesaba demasiado y claro yo le di a enviar como siempre puse el destinatario de quien iba y puse el mensaje y eso y le di a enviar y yo decía pues que raro que no se envía y claro yo estaba esperando a que se enviase, que se enviase, que se enviase y tanto que no se enviaba que tardó 3 días en enviarse y aún así no se envió así que el correo se me quedó colapsado y no se envió y nada y entonces yo pues estuve estuve un mes o algo dos meses, tres sin correo electrónico hasta que le dije a mi padre oye yo tengo que tener un correo electrónico me hago otra de Hotmail y lo hacemos otra que es de Gmail no sabía si de Hotmail o de Gmail hasta que una tarde nos pusimos los dos en mi ordenador a crear una de Gmail que es la de que es propietaria Google Google y bueno pues nos pusimos a crear una de Hotmail creé una de Hotmail tengo una de Hotmail bueno una de Gmail que me estáis liando creé una de Gmail y es la que estuve usando un tiempo, 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 tiempo largo, unos años un tiempo muy muy largo hasta que dije ya me he cansado ya me he cansado de Gmail porque bueno a algunos os puede parecer útil Gmail que Gmail es mejor y no sé qué no sé cuántos y bueno Gmail es bueno pero bueno a mí no me gustaba eso es cuestión de gustos y bueno pues ya me cansé de Gmail y dije venga mamá me vuelvo otra vez a Hotmail así que una tarde dije venga mamá me va a hacer otra de Hotmail que es la que tengo actualmente que me funciona perfectamente ahora que se había el límite de 1, 2, 3 megas ya no lo he pasado nunca y me funciona como la seda y aparte elegí la de Hotmail porque se integra mejor con el sistema operativo de mi portátil que es 8.1 y que Windows 10 viene viene pronto ahora me ha salido una noticia de que puede ser la fecha de lanzamiento verdadera que bueno luego la leeré y nada pues ahora tengo la de Hotmail y os preguntaréis qué pasa con con la de Gmail o bueno mientras yo tengo ahora la de Hotmail y la de Gmail se quedó ahí vacía sin usar ahí totalmente vacía pero ya sabéis que las cuentas antiguas no se borran por nada del mundo aunque indietes a que intentes borrar una cuenta de Gmail no se puede porque yo lo entendí y no se podía y bueno pues ahí se quedó y ahí se quedó y ahí se quedó meses y meses y meses y meses y meses y meses y lo que no sabía es que YouTube venía implementado en cuando te haces una cuenta de correo mi correo de Google que en este caso sería Gmail y bueno pues como la cuenta se llamaba Álvaro Pérez Mazarico que es bueno pues mi nombre mi cuenta para mí y nada pues el canal era igual y se quedó con ese nombre y bueno pues hasta que vino la Innova e hicimos el primer vídeo pues no me di cuenta que tenía YouTube y que podía subir vídeos y eso y ya y ya pues pues ya por eso se llama Álvaro Pérez Mazarico simplemente porque la anterior cuenta que tenía era de Gmail y se llamaba igual y una vez que le di en YouTube le di a mi canal salió ese de Álvaro Pérez Mazarico con mi fotografía que tenía antes y nada pues ahí se quedó y ahí lo he seguido conservando el nombre que bueno a mí me hubiera gustado uno más más atractivo digamos pero bueno vosotros que ya sabéis cómo se llama mi canal ya tengo la foto en portada bien hecha ya tengo todo con el nombre no me voy a cambiar porque esa será mi señal de identidad y aparte que es mi nombre claro claro está y nada pues por eso se llama por eso se llama así que me hago un lío por eso se llama así y nada pues por esa sencilla razón es por qué se llama así no es por otra cosa pero bueno a mí me gusta ese nombre porque es mi nombre y porque es el nombre de la cuenta y eso que no lo voy a cambiar y aparte que ya vosotros ya sabéis cómo se llama el canal y ya no lo voy a cambiar y nada pues ahora voy con las noticias espero que os haya gustado este vídeo que sí es un poco chorra pero algo tenía que hacer y bueno pues deciros que para el viernes no tengo nada pero ahora os voy a aplicar un par de cosas relacionadas con las noticias la primera tiene que ver con Google y es una noticia que es un poco triste para el mundo de la tecnología y de los smartphones porque os acordáis de de Google Nexus 5 el segundo bokeh insignia de la gran G pues bien a partir de de hace unos cuatro días atrás se deja de vender completamente se agota se deja de producir se deja de producir y ya pues lo que esto quiere decir quiere decir que ya no se encuentra las tiendas que ya está obsoleto que ya que y lo más importante que ya Google no va a lanzar actualizaciones repito no se va a actualizar más así que se va a quedar en Lollipop ya no le va a llegar futuras versiones ya se queda en Lollipop y ya no le va a llegar futuras versiones de forma oficial ojo que también podéis rotearlo y esas cosas pero eso ya a vuestra libre elección pero yo voy a deciros que de forma oficial ya no os va a llegar nada más y la segunda tiene que ver con con Microsoft porque ayer se presentó una de las nuevas funcionalidades que va a implementar Windows 10 y ya sabéis que bueno pues que Microsoft ha querido o quiere eliminar completamente las contraseñas numéricas y de palabras los que conocemos los que conocemos de toda la vida como contraseñas que son números y palabras pues las quiere eliminar completamente y para eso ayer presentó el servicio Microsoft Hello que sería Microsoft Hola que vendrá implementado en los ordenadores ojo los ordenadores nuevos que ya tengan Windows 10 preinstalado lo que quiere decir que los que se actualice no va a llegar esta versión los que os actualice como como el mío que bueno pues es un torsiva de color blanco que me compré hace un añico y que no más nuevo en todo pero si le va a llegar Windows 10 y a los que pasen como a mí que ya tengáis un portátil que se va a actualizar pues no va a poder implementar esta nueva función porque hace falta tener un hardware especial pero aún así os voy a poder os explico cómo funciona os he dicho antes que Microsoft quiere quitar las contraseñas y para eso bueno ya sabéis que en 8.8.1 ya lo tengo con contraseña ya sabéis que al encenderlo os aparece la lock screen o pantalla de bloqueo con la hora la fecha del día y el wifi y la carga de batería y bueno si queréis desbloquear vuestro ordenador pulsáis el ratón y la pantalla de bloqueo se sube hacia arriba y te aparece para meter tu contraseña la metes le das a intro y todo perfecto pero bueno en Windows 10 esto cambiará porque Microsoft dice que con solo que tú lo tengas bloqueado y tú te acerques así como 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 estoy ahora acabo de ver una noticia del lanzamiento de Windows 10 y estaba leyendo entre líneas ahora os lo contaré también así que son 4 y nada pues tú te quedas así como estoy ahora yo y el ordenador será capaz de reconocer tu iris y por eso se desbloqueará automáticamente tu iris o tu foto o tu cara directamente y ya pues podrás saber podrás saber el ordenador que eres tú y se encenderá automáticamente y bueno la segunda de Microsoft que acabo de ver ahora dice que por fin fecha oficial fecha oficial lanzamiento por fin verano verano viene verano ahora si oficial viene pa'l verano es lo que he leído así entre líneas y bueno yo os lo os lo digo noticia fresca de hace 10 minutos o un minuto y nada pues en verano se actualizará que ya dije que ya dije que era para 788.1 y se actualizará para esos sistemas operativos y el mío como tiene 8.1 pues si le va a llegar y nada pues pasamos a la última noticia que tiene que ver con mi canal porque bueno pensaba que era este viernes pero no es el viernes que viene mis padres se van a ir a una cena a una cena de esa que tienes que ir con traje tolgante a ir con tu traje de gala tu traje negro hay de caballero y ellos se van a ir y yo me voy a quedar solo en casa me voy a quedar solo en casa y entonces pues nada pues podré hacer lo que me dé la gana a mi y bueno no voy a hacer nada raro no os preocupéis entonces había pensado en que caro aparte de subir videos a youtube tu lo haces luego lo subes y ya está también hay una modalidad que se llama o streaming o directo y pues he pensado hacer un un directo claro que este directo no os va a explicar nada en concreto si no será para estar ahí con vosotros que vosotros me preguntéis cosas que yo responda cosas que yo os cuente cosas cosas y nada pues será por la noche será el viernes que viene a las 11 o así y nada espero que ese día el viernes que viene repito estar atentos a las 10 11 y a esa hora estar atentos al canal que bueno pues retransmitiré en directo deciros que no sé como se hace pero ahora en cuanto pongo a subir este video miro un tutorial en youtube y listo y bueno pues haré un directo para poder estar con vosotros y que vosotros me podáis decir cosas y que os pueda contar cosas y eso para pasar un rato ya que voy a estar solo pues estoy con los suscriptores de youtube que no está nada mal y bueno pues será mi primer directo y espero que os guste pero será el viernes que viene tengo que preparar las cosas y nada espero que os haya gustado este pequeño video y hasta el próximo adiós hasta el próximo y bueno no tengo miniatura así que la voy a dejar sin miniatura este video y ahora si hasta la próxima que será este viernes adiós cortamos y